Patricia Alvaje La candidata a diputada del PLD Gracias por continuar con nosotros en esto que es Buena Noche Internacional. Nuestra invitada a continuación es abogada, magíster en Derecho y Dirección Empresarial. Es candidata a diputada por la Ciudad de Santiago en representación del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Una mujer que desea ejecutar cambios reales donde la gente tenga garantías y oportunidades. Hoy nos habla sobre su propuesta política y mucho más. Ella es Patricia Alvaje. Gracias. Qué bueno, Patricia. ¿Cómo está usted? Muy feliz de estar con usted. Un honor. Gracias. Placeres de nosotros y sobre todo una camada de mujeres de valores que están buscando posiciones en el plano político. Usted constituye parte de ese camino abierto para facilitar muchas cosas a favor de la nación. ¿Cuáles son sus ideales en el cuadro número 3 aquí en Santiago? Bueno, agradecida de la oportunidad de formar parte del partido y de esta plancha de propuestas para la sociedad de Santiago, donde lo que buscamos precisamente es eso, es representar a nuestra circunscripción, a nuestra gente, a nuestra ciudad, con principios, con valores, con formación, que el pueblo dominicano se pueda sentir orgulloso de quienes lo representan en el Congreso Nacional. Muy bien. Hay pasos que son agigantados. Me imagino que ya usted tiene parte de ellos y es que tiene propuestas muy abiertas a favor de su Congresión. ¿Cuáles son esas? Bueno, como bien dijeron, yo soy abogada, yo tengo una formación en normas y leyes, y la verdad es que la República Dominicana cuenta con un amplio margen de leyes y de disposiciones que pueden funcionar y que a la actualidad se han dejado a un lado. Más que propuestas, que puedo mencionarle muchísimas, lo que quiero resaltar es que el Congreso, los diputados, tienen un rol de fiscalizar, fiscalizar esos proyectos que se aprueban, fiscalizar el gobierno, fiscalizar los poderes del Estado, y es en ese sentido que yo entiendo que se ha olvidado un poco el rol legislativo y debemos desempolvar nuestras leyes para la correcta aplicación. También esos proyectos, esos préstamos que el Congreso aprueba, darle seguimiento a la ejecución y reportar al país el Estado de los mismos. Para mí es muy importante ese rol fiscalizador y entiendo que debemos de reforzar en primera mano. Muy bien, el PLD tiene una posición muy abierta, muy clara, en la circunclusión número 3. Siempre ha tenido un baluarte de mucha importancia. Y buenos diputados, quédese o no, han tenido en esa circunclusión. ¿Cuál es el clamor de la gente? ¿Qué le dice la gente en los barrios, en la parte de atrás? ¿Qué habla con usted? La realidad es que encontramos una población desamparada, una población que se queja del alto costo de la canasta familiar, que se queja del deterioro en el sistema educativo, que ya las madres no están tranquilas con sus hijos en los colegios, en las escuelas, recibiendo los alimentos que antes funcionaban de manera perfecta. Esa comunidad de madres con familias envejecientes que ya no pueden tener acceso a los medicamentos de alto costo. La población está resentida, resentida de esta gestión gubernamental y acoge y valora las nuevas propuestas, las nuevas caras que estamos recorriendo la demarcación. Muy bien, usted tiene un acercamiento con el candidato a la presidencia del partido, Abel Martínez. Eso favorece de una forma u otra porque la experiencia de Abel es gigantesca y me imagino que ha tenido comunicación muy clara con usted y otros candidatos también. ¿Cómo marcha esto? La realidad es que el candidato, Abel, que ahora ya tiene una posición a nivel nacional, nos está dando apoyo a todos, no solamente en la circunscripción 3. Ciertamente trabajo en su gestión desde la alcaldía y eso me dio la oportunidad de conocer nuestros sectores, nuestras juntas de vecinos, nuestras comunidades, y despertó en mí el deseo de servir y dar la cara, de pasar y representar esas voces que no llegan. Entonces la realidad es que eso me dio la oportunidad. Sin embargo, el apoyo lo tenemos todos y lo que buscamos es fortalecer el partido y fortalecer las propuestas. Muy bien, en estos días va a realizar algunos recorridos, va a hacerlo cara a cara, o mano a mano, en los diferentes puntos, el C, Tamoril, le toca la zona sur, ¿verdad? Claro, la zona sur, Baitoa. Baitoa, abierto tiene el currículo. Claro, Buñal, Canabacoa, que es mi área también. Señor, y usted va ahí, toma su café, un abrazo. Sí, estamos tomando café, claro, compartiendo con los comunitarios, con las juntas de vecinos, recogiendo las propuestas y escuchando qué esperan de un diputado para que esa expectativa y para que ese apoyo que hemos recibido se mantenga en el tiempo, no solamente ahora con el favor del voto, sino que en mi presencia en el Congreso también yo pueda mantenerme en contacto con las comunidades que visito. Patricia, esa cuota de la mujer para participar, en esta contienda, al igual que en otras, ¿cómo usted la califica? Bueno, pues yo siempre menciono la cuota de la mujer con el referente histórico. La cuota de la mujer viene a formar parte de nuestra ley porque la mujer viene luchando desde hace siglos por una presencia. Y aunque ya estamos, y prueba de eso es que tenemos en la boleta el 50% de las candidaturas, ahora nosotros como mujer debemos de demostrar que tenemos la capacidad de poder representar en el Congreso y que no es una cuota de presencia nada más, sino una cuota activa, una cuota de calidad y una cuota de igualdad. Muy bien, tenemos el compromiso aquí nosotros de dar a conocer cada paso que usted dé y el crecimiento suyo que vaya agigantado para que obtenga la posición que usted venera y que usted necesita para favorecer a la circunstancia número 3 acá en Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Se nos queda algo más? Lo agradezco infinito, ese apoyo, esa apertura y espero que cuando esté en el Congreso se sientan dignamente representados. Muy bien, Patricia, gracias. Un placer. Una feliz noche. Patricia ha estado con nosotros. Seguimos, aquí estamos en Buenas Noches.